Por lo menos 30 alumnos de una primaria en Tapachula fueron atacados por abejas africanas. Ayer, cuando estaban ahí en el recreo, el director del plantel, Ramón Toledo, dijo que ya había solicitado apoyo a las autoridades para retirar este panal, pero ¿qué cree? Que no les hicieron caso. Y ahí están las consecuencias de su flojera o de su falta de actividad y de respuesta ante todo esto. Los alumnos afectados fueron atendidos por paramédicos, pero hay que destacar la importancia de si no sabe uno si estos niños son alérgicos a un piquete de abeja, lo grave que hubiera sido un piquete de estos. Así que, ojo, cuando se les hable para quitar un panal, hagan caso porque no saben la tragedia que puede ocurrir. Se le hizo un comentario a Protección Civil, se le fue a meter un oficio, pero nos dijeron que ahí iban a venir. De hecho, pues no vinieron. Se empezaron a alborotar las abejas y los maestros corrieron luego a resguardar a los niños que estaban ahí cerca de ellos y los metieron a los salones. Y pues algunos niños estaban aquí en la cancha jugando y a ellos fueron los que les picaron algunas. Por lo menos 30 alumnos de una primaria en Tapachula fueron atacados por abejas africanas. Ayer, cuando estaban ahí en el recreo, el director del plantel, Ramón Toledo, dijo que ya había solicitado apoyo a las autoridades para retirar este panal, pero ¿qué cree? Que no les hicieron caso. Y ahí están las consecuencias de su flojera o de su falta de actividad y de respuesta ante todo esto. Los alumnos afectados fueron atendidos por paramédicos, pero hay que destacar la importancia de si no sabe uno si estos niños son alérgicos a un piquete de abeja, lo grave que hubiera sido un piquete de estos. Así que, ojo, cuando se les hable para quitar un panal, hagan caso porque no saben la tragedia que puede ocurrir. Se le hizo un comentario a Protección Civil, se le fue a meter un oficio, pero nos dijeron que ahí iban a venir. De hecho, pues no vinieron. Se empezaron a alborotar las abejas y los maestros corrieron luego a resguardar a los niños que estaban ahí cerca de ellos y los metieron a los salones y pues algunos niños estaban aquí en la cancha jugando y a ellos fueron los que les picaron algunas.